Pues muy buenas a todos gente, que tal, como estan? Otra vez estamos aqui en Castle Crashers Vamos a darle otro episodio, no? Vamos, si no me recuerdo hay que ir a A lo del Este, barco, no? Porque ya tenemos todas las piezas, a ver donde era eso Tabulador, si, tabulador Están, no? Ya están las tres piezas Nos falta un nivel para Tabulador, ah, intro Tabulador para, digo, tabulador Para el barquito Vamos a comprar unas pociones, a ver de Aquí las vamos a sacar 14 aquí cuestan 1, 2, 3, vamos a comprar 5 5, listo, ahi esta Este Que mas vamos a hacer? Vamos a revisar si no me falta nada A ver, vamos a ver, opa Acá no Tucutucutu, tucutu, tucutu Tucutu, tucutu Bueno, para que ya esta todo, no? Excelente Y la industria También, ya esta todo Aquí fue donde sacamos El ultimo objeto Para ir al barquito, no? Venga, vamos a darle al barco Venga, 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 venga Venga, venga, venga Ya tengo todas las reliquias Que necesito Vámonos, listo Venga Venga, 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 venga No importa, yo los voy a llevar de corbata. ¡Opa! ¡Dios! Venga, venga. ¡Oh, Dios! Un nivel más. Si puedo comprarme esa cosa, ¿recuerdan? ¡Venga por los aires! Y no te levantes. ¡Oh, ya! Muy bien. El arma tocha. La que vimos, la super dura esa que pegaba horrible. ¡Ay, no! Disparos, disparos, disparos. Venga. Vamos bien, vamos bien. Les iba a comentar algo, pero tristemente ya se me olvidó. Yo tengo muy mala memoria. Bueno, no muy mala, sino que hay veces que se me va como que la onda. Entonces... ¡Ay, Jesús! Son muchos. Entonces, este, como que de repente no me acuerdo de lo que quería decirles. Entonces... Tengo un pequeño detalle ahí con mi mente. Muchos me critican por eso, pero no pasa nada. Siempre hay que criticar a la gente. Pero bueno, da igual. Vamos a reventar a estos ninjas o no sé qué rayos sean. Y pasemos al... ¡Uy, Jesús! Al siguiente nivel. ¡Wow! ¡Dios! Excelente. ¡Woohoo! Venga, estos barriles son que traen comida, ¿no? ¡Lo hundimos! ¡Yay! Hundimos ese barco como pros. ¡Oh, oh! No tan rápido, negro. Muy bien. Ya llegamos aquí a la costa. Vamos a pegarle a este. No, no hace nada. No quiero ni acercarme. Una pala. ¿Qué hago con esto? A ver. ¡Oh, my God! ¡Comida! ¡Yay! Ok, ya sabemos para qué utilizamos esa cosa, ¿no? ¿Aquí? No. A ver, es la del castillo. ¡Oh! Lo siento, castillito. Rayos, ya lo tiré. Vamos a darle a estos vatos. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Oh, no, 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 no! ¡Déjame! ¡Oh! ¿Qué clase de cosa extraña eres tú? ¡Ay! ¡Me traga, me traga, me traga, me traga! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! A ver, aquí hay otra cosa. ¡Oh, dinero! ¡Venga, dinero! ¿Ustedes son amigos? ¡Uy! No, no son amigos. Pero, bueno, no son enemigos tampoco, ¿no? ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Eso! Si le pego a uno, es que no les quiero pegar porque realmente no me están haciendo nada. Entonces... ¡Ay! ¡Me caigo! ¿Se cae él? ¡Cállate, cállate! ¡No, no se cae! ¡Upa! Vamos a darle a estos. Estos sí me atacan, así es que tendrán que morir. ¡Déjame! ¡Eso! ¡Upa! ¡Ahí va! ¡Au! Veneno en la cara. ¡No, déjame, loco! ¡Dios! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Eso! ¡Ay! ¡Me caigo, me caigo, gente! ¡Ay, Jesús! ¡Oh, shit! ¿Vieron eso? ¡Se cayó! ¡Oh! Otro que se cayó. Ahí se lo llevó. El payasini. ¿Qué rayos es eso, loco? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No me gusta cómo se ve eso! Miren, aquí hay algo para escarbar. Ahorita lo sacamos. ¡Déjame! ¡Ay, Jesús! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vete para allá! ¿Pides paz? ¡Yeah! Pidió paz. ¡Uy! ¡Déjame! Ahí no era. Aquí tampoco era. Aquí es. ¡Venga, fum! ¡Oro! ¡Excelente! Y acá hay más oro, ¿no? Supongo. No sé qué rayos sean. ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! Comidita. ¡Vientos! ¡Excelentísimo! Ok. Veamos. ¿Otro de estos? ¿Hay dos de estos vatos locos? Supongo que por el nivel que traigo es más fácil. Pero no sé. La verdad. ¡Uy, uy, uy! ¡Au! ¡Upa! ¡Upa! Aguas con los alacranes. No nos vayan a volar. Y pues como ya dije. Como no nos hace nada. Pues realmente yo no les quiero hacer nada tampoco. Entonces. No pasa nada. ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! Cosa fea. No sé qué rayos se hacen. ¡Uy, Jesús! Ok. Se lo llevó el esa. ¡No! ¡Ay, mi hocico! ¿Una bota? ¿Qué es esto? Basura. Prácticamente, ¿no? No, 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 no. Sigue tu paso. Anda y ve. Anda y ve. Yo no te molesto. ¡Corre rápido, 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 rápido! ¡Upa! A ver, un poco más acá. ¿Un poco más acá? ¿Aquí? Esto no es nada, ¿o sí? Ah, no, sí. Manzana. ¡Yey! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Un musulmán o qué rayos? Esto me recuerda a una película. Este mapa, esta pantalla. Pero no me acuerdo cómo se llama la película. ¡Au, au, au, au! ¡Oh! Granada en la cara. ¡Dios! ¡Au! ¡Muere! ¡Oh, decapitado! ¡Dios! ¡Au, au, au! ¡No, no, 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 no! ¡Opa! ¡Opa! ¡Ole! ¡Ole! ¡Venga, muere! ¡Loquete! ¡Pum! ¡Eso! Pide paz y piedad. ¡Opa! ¡Oh, santa madre! ¡Ole! Otra bota que... Ya tengo dos botas. ¡Yay! Ya puedo caminar más rápido. ¡Ja, ja! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Au! ¡Mi cara! Hoy mensaje por ahí. ¡Venga! ¡Uy, granada! ¡Venga, venga, venga, venga! Si no los hacemos... ¡Oh! Ahí está. Están más duros que estos grandotes, ¿no? Y pensarías que es al revés, pero no. ¡Au! ¡Oh! ¡Pero pegan de a 170! ¿Qué rayos es eso? ¡Loquete! ¡Vamos, comida! ¡Dame comida! ¡Dame comida! ¿Qué es esto? Ven y te hablaré de las armas. ¡No, no, no! Dame este. Ah, por algo servirá, ¿no? ¡Eso! Esos pegan durísimo, pero son un poco frágiles, ¿no? Por así decirlo. ¡Ole! ¡Uf! ¡Au! ¡Opa! ¡Ay, granada! ¡Au! ¡Oh! Vamos a comer, porque si no... Nos morimos. ¡Au! ¡Au! ¡No me toques, Dios mío! ¡Eso! ¡Opa! ¿Oye va? ¿Qué haces, loco? Permítanme, déjenme rasco la cabeza, porque... ¿Me dio comezón? ¡Ah! Listo. Sigamos nuestro camino. ¿Qué rayos es eso? ¡Oh, shit! ¿Qué es eso? ¡Ah! Me acuerdo de estos eran en... 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 Newground? No. ¿Playground? ¿O cómo era? No me acuerdo, pero son unos, este... De Newgrounds. ¡Ándale! Creo que es eso. Sí, creo que es eso. O... No sé. Pero es un juego ya viejo. Bueno, no viejo es... Es un juego... Que jugaba desde chiquito, cuando... Estaba de moda jugar en internet en... En juegos.com y así, entonces... Por eso me acuerdo de ellos. De hecho había un juego que me gustaba mucho, era de un guerrerito. Pero... Ni me acuerdo cómo se llama. Y ahorita me entró la nostalgia y quiero jugarlo, pero... Por nuestra desgracia... Eso va a seguir sacando muñecos, ¿no? Hasta el fin de los mundos. Eso. Eso. Eso iba a sacar muñequitos hasta el fin del universo. ¡Y dinero! ¡Aguas, aguas con la piedra! ¡Uy, loquete! Ahí va, vamos, 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 vamos. Eso, mero. Así es. Au, mi cara. Nos dejó aquí unos pequeños regalos. ¿Qué es lo que tengo? ¿Una jirafa? Sí, ¿no? Una pequeña jirafa de mascota. ¡La moneda! ¡Uh, eso! ¡Salta! ¡Otro! ¡Ay, Jesús, eso que sí me da! A ver, vamos a darle. Venga, venga, venga. ¡Ah, ese fue! ¡Oh, shit! ¡Oh, no, 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 no! ¡Me enterró con eso! ¡Oh, me enterró otra vez! ¡Sal, sal, 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 sal! Au, ole. ¡Opa! ¡Opa! ¡Wow! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Tú también, por petiche! ¡Uy, ole! ¡Wow! Ahí está. Eso, monedas, monedas, monedas. Ya no hay monedas. ¡Listo! ¡Excelentísimo! Muy bien. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Aquí qué? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ahora sí viene el grande! ¡Escóndete aquí atrás! No nos verán. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? No, déjame, loco. ¿Qué rayos es eso? ¿Me dejo agarrar, gente? ¡Ay, no lo sé! Creo que me voy a tener que dejar agarrar. ¿No hay algún puto? ¡Ay! ¡Ay, qué es eso! A ver, vamos a darle. Una, dos. ¡Ay, no! Quiero entrar como un pro. ¡Ay, Jesús! ¡Wow! ¡Dios! ¡Me jalan! ¡Vamos a ir al espacio, gente! ¡Dios! ¡Ayuda! ¡Uy, Jesús! Paso, 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 no paso, paso, no paso, paso, no paso. No, no paso. Entonces, ¿qué rayos, gente? No, no puedo pasar así. ¿Qué puedo hacer? ¡Caba, caba, caba! Tengo algo para... Tengo algo para... No, nada, no, nada. Entonces, ¿qué rayos? El arco, a ver, el arco. No, no saltes, nada más disparale. Así es, así es. Eso era, eso era. Vientos. Aquí hay personas. Los creadores, creo. Y sus amigos. No sé la verdad. Es un pequeño guiño, ¿no? Ok, no pasa nada. Vamos a ir por todo esto. No sale ningún extraterrestre ni nada. Oh, oh. Oh, 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 oh. Se van a bajar a reventarme. No. Yo los reviento a ustedes primero. Oh, oh. Oh, my God. ¿En serio? Oh. Oh, rayos, 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 rayos. Oh, oh. Oh, monedas. ¿Aquí me voy a farmear dinero o qué? Oh, ¿de verdad? ¿Tengo que hacer algo acá arriba o qué? Oh, gente, no sé qué hacer. Oh, my God. ¿De verdad? Vamos a agarrar todo el dinero que podamos. Oh. Gente, ¿qué rayos? ¡Oh! ¡Jesús! ¡No! ¡Déjenme! A ver, vamos acá. A ver, gente, ¿qué hacemos con estos? Con estos loquetes que salen de a millones. ¡Oh, oh! Comida y más de estos. No aguantan más que un espadazo, ¿no? Sí. Déjenme salir de aquí. Sí, no son tan resistentes, pero ¿por qué rayos no se mueren? Oh, son infinitos. ¿Qué rayos? Vengo en son de paz, locos. Agresividad, la suya. Ahí está, ya se acabaron. ¡Oh! Mi tercero, ¡oh! Otra vez mi tercero. Muere. Listo. Tú eras el último. Ah, ok. Hay que matarlos. Eso. ¿Estás en el baño o estás haciendo ejercicio? Decídete. ¡Ay, Jesús! Era broma, ¿eh? Era broma. Ahora. ¿Qué? ¿Qué rayos? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Por el excusado! Sal por el excusado, ¿no? ¿No? ¡Ay, ay! ¡Entro en pánico, gente! ¡Ay, Dios mío! ¡40 segundos! ¡Oh! ¡37! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quitar, quitar, quitar! ¡Dejarme ir! ¡Monedas! Puedo morir, pero no sin mis monedas. ¡Oh! ¡Jesús! ¡Déjenme vivir! ¡Oh! 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 ¿Cómo pasa eso, gente? ¿Morí? ¡Ah! ¡Perdí! ¡Fail! 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 ¿Cómo vamos? Permítanme un momentico. ¡Ah! Muy bien. Vamos bien. Vamos bien. Venga. Eh... ¿Dónde está mi... Ahí está. Listo. Muy bien. Vamos a darle rápido a estos, ¿no? ¡Muere! 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 ¡Ay, Jesús! ¡Muere! ¡Ay! ¡Muere! ¡Mueran! 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 Mucho dinero. ¡Au! ¡Mueran! ¡Uuah! ¡Oh, Dios mío! ¡Au! ¡Muere! 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 ¡Ole! ¡Guaya! ¡Ay, Jesús! ¡Guau! 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 Dinero, comida, dinero y todo. ¡Ay, Jesús! ¿Qué fue eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Nivel 20! ¡Dios! ¿Qué vamos a hacer con tanto muñequito, gente? ¡Au! ¡Au! ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡Ay, Jesús! ¡Listo! ¡Mueran, mueran! ¡Faltan ustedes nada más! ¡Oh, oh! ¡Eso, eso! ¡Bum! ¡Cabezazo! ¡Excelente! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a seguir! ¡Oh, monedita! ¡Venga, vamos por él! A ver, señor, 600 kilos ¡Venga, a ver! O 600 libras ¿Qué será más mejor? No sé, pero está bien fuerte Fue unos trancasos y se va Y el mono así El mono verde ahí como ¿De qué onda? Muy bien Tengo mi de este Disparemos ¡Ja! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pum! A los tres ¡Vámonos! ¡Monedas, monedas, monedas, monedas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh! ¡Oh, hell no! ¡No! ¡Oh! ¡De verdad! ¿Cómo pasé ese rato? Así Déjenme ir Diez Nueve ¿Por qué ellos no les hacen nada? ¡Muere! Dos Uno ¡Oh! ¡Corre! ¡Dios! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios mío! Vamos a darle a la fuerza Vamos a darle a H Vamos a ponernos nuestra nueva arma Y a terminar eso, ¿no? Venga Vamos a darle ¿Qué tan lejos está, loco? ¿Es esta? No, era esta, ¿no? Más cinco, más cinco, más menos tres No importa, la agilidad no la usamos Ok, hasta acá, ¿qué hay? Nada, sus viseras Ok, vamos a salir del mapa Y Vamos a darle otra vez Para no correr todo eso, ¿no? Más fácil, gente Y vamos a decir ¿Qué nos dice? Jirafi te ayuda a subir De nivel más rápido Bueno Pues nada más quería subir al nivel 20, ¿no? Entonces realmente ya no la necesito ¿Tú qué hacías, chico? No, tú no Tú Encontrar Fruta oculta de los árboles Este que los tumba Este de armadura Me gusta este de armadura Venga ¡Fua! 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 ¡Eso! ¡Fua! Venga, venga, venga ¡Fum, fum, 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 fum! Ah, no, es para acá, vea Barco esto Nave Venga Vamos a ponernos el arco Muere, muere, muere Venga, vamos a darle Es que el chiste es que se tarda en... Es tardado porque hay muchos muñequitos Aunque se mueren de un tiro, entonces No hay problema, mira ¡Pum! Muerto ¡Pum, muerto! Y ahora el otro ¡Pum, muerto! Y así se van a morir todos ¡Pum, muertos! Luego para acá ¡Pum, muertos! Luego para el otro lado corremos ¡Pum, muertos! Así Luego para el otro lado ¡Pum, muertos! Luego agarramos el dinero ¡Pum, muertos! ¡Ay, no! Y me pegan ¡Pum, muertos! Y corro por las monedas ¡Pum, muerto! Y me disparan en la cara Y más ¡Pum, muertos! Más ¡Pum, muertos! ¡Pum, muertos! Y luego... ¡Pum, muertos! ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Dios! ¡Quítense de aquí! ¡Dios! ¡Oh, mi cara! ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Pum, muerto! ¡Y! ¡Oh! ¡Bolita! ¡Pua! No le di más que uno ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, digo yo! ¡Oh, digo yo! ¡Oh, digo yo! ¡Más muertos! ¡Oh, Jesús! ¡Eso! ¡Muera! ¡Mueran! 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 Cosas del demonio Están bien bonitas Pero bueno Tienen que morir Porque si no No puedo seguir con el nivel ¿No? ¡Ah! ¡Mueran todos! ¡Mueran todos! Deshonra a ti Deshonora a tu vaca Ah, no Deshonras a tu vaca Venga, comida Esto, esto, esto Oh, dinero No lo había visto Venga, eso Eso Ahora tenemos que correr Como locos, gente ¡Oh, oh! Él se escapa Y nosotros morimos Simple Eso bien Súper normal Venga, venga, venga Vamos Vamos, vamos, vamos Uno, dos Tres Cuatro ¡Vamos! ¡Ah! Los tres Venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Hay que cruzar por todo lo que no haya De esto Así Por aquí Por aquí Por aquí ¡Oh, oh, oh! Veinte segundos ¿En serio? Veinte A dos Tres Uno ¡Oh! Vámonos Vámonos Dejamos 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 Todo ahí Muévete Dios mío Santa madre Jesús ¿En serio? ¿De verdad? ¡Ah! Tengo que cruzar Todo eso Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ok, ok, ok Venga, 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 venga Venga Vamos a hacernos a todos otra vez Venga, rápido, rápido, rápido Todo aquí es Tiene ¿En serio? Todo tiene que ser rápido, gente ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay! ¡Pum! 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 ¡Mueran! ¡Púntense! Jesús A ver, gente Así me los voy a hacer Puro giro Salto con 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 giro Venga, 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 venga Espero que no estén escuchando el teclado Los tecladazos que estoy dando al... Al... O sea, el teclado, vaya ¡Ay, Jesús! ¡Oh, Jesús! ¡Opa! Venga, venga, venga ¡Ay, no! ¡Uh, ole! ¡Dios! ¡Dios! Venga, es más fácil creo que así, ¿no, gente? Venga, no, ¿a dónde corren ustedes? A ver, no se quieren acercar a mí ¡Sean mis amigos! ¡Wow! 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 ¡Venga, venga, mi comida! ¡Ole! ¡Venga, voy a ir a ir! Uno azul, se ve bien padre Venga, hay que pasarlo rapidísimo, gente Eso no lo podemos saltar Tenemos que ir zigzagueando Venga Venga, así lo destruyes Unos cuantos golpes y corremos Corremos, gente Corremos, corremos, corremos Corremos Uno, dos, tres, cuatro Venga, vamos bien en tiempo Vamos bien en tiempo, vamos bien A los tres, pum, nos los zapamos Venga, déjenme salir Ahora pasamos esto con sumo, cuidado A ver, a ver, gente Con cuidado, con calma A ver, con calma, con calma, con calma Ay, con calma, Dios mío, de verdad A esos cuatro, listo Venga, buenísima Corre, 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 corre Diez, nueve, ocho, seis Cinco, cuatro Tres, dos Uno Oh, my God Si me salvé Hola, musulmán No sé qué seas Ora, 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 ora Tanta agresividad ¿Qué te pasa? Ítese de aquí Ítese de aquí Ítese de aquí Ítese de aquí Un camello escupido Ay, Jesús Ni modo a todos Lo siento que Pequeños ¿Cómo se llama? Eh, alacranes Pero pues Están en el paso Y yo tengo que darles en la torre a estos Venga, venga Tú escupe, camello Tú escupe Venga, venga Vamos a hacernos a todos Muy bien, muy bien, muy bien Pum, 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 pum Pum, 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 pum Venga, venga Nos los hacemos Ya, ¿no? Yo creo que ya fue demasiado violencia para él Uy, un arma A ver ¿Esta queda? Nah La mía además La mía es mejor Venga ¡Puah! ¡Por Troya! Eh, tengo un caballito Y no duré en usarlo ¡Oh! Les mató hasta a los de los tornados ¡Wah! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Excelente, gente! Ok, aquí hay uno ¡Hay que ir tras de él! ¡Yo quiero a su animal! ¡Venga, venga, venga! ¡Abran paso! Soy inmune ante ellos Toru, 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 Toru No sé qué haga, la verdad Pero bueno, vamos a darle Siempre hay una nueva mascota que se puede utilizar Supongo que estoy en otra parte, ¿no? A ver, gente, permítanme Sí, yo creo que vamos a irlo dejando por aquí Si no, de cualquier manera, este, si quedo más atrás Pues lo adelanto y ya, este Lo empiezo desde aquí Entonces, este Espero que les haya gustado el video Ya saben que me pueden seguir en Twitter en Yo soy MZGoldenCero Y nos vemos hasta la próxima Chao